Casi imposible fabricar baterías sin China. Esto es lo que dice el titular de Financial Times, que se acaban de caer de un burro y deben haber descubierto cómo funciona el mundo hoy. Caballeros, esto no es algo que esté pasando desde ayer por la tarde, esto es una tendencia desde hace más de una década. Pero, como no están suscritos a mi canal de YouTube, no sabían que la producción de cátodos y ánodos en Estados Unidos es absolutamente insuficiente y que China casi cuatriplica al resto del mundo junto en lo que es producción de baterías. Fijémonos también en el mensaje sinofrénico, casi imposible no depender de China, generando odio, temor, lo de siempre. No sé, dependemos de Estados Unidos en armas, en baloncesto de calidad, en series de televisión. No pasa nada, caballeros, es la división del trabajo, el capitalismo. Ustedes lo inventaron. Las empresas chinas simplemente lo aplican mejor. Es el mercado, amigos.